jajaja bueno los días sus, se ven los muchachos como es el día de todos los electric amigos vamos a esperar que la gente se conecte para iniciar este directo hoy estamos aquí desde la gente de electric by recuerda ya estamos con nuestro amigo francisco, entonces vio francisco que pasa de todo el día o que? vio en el pareo vamos a esperar que la gente se conecte eso es vio el bueno vio le pido un favor ahora es el youtube ahora ya está usted vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno muchachos, la gente conecta Bueno, la gente que está conectando, por lo que confirman, si tenemos sonido Serie D Sí, sí hay sonido Sí, sí hay sonido No, bien, escuchamos, yo voy a bajar los micrófonos Bueno, ahorita le damos un tema interesante Bueno, venimos con la... Bueno, venimos con la compra Bueno, venimos con el tema de la compra y venta de vehículos eléctricos Los usados Y aquí yo me trae aquí, aquí al viejo Francisco que se duro en ese tema en la compra y venta Claro que sí ¿Te dice el primer tema? Sí, claro que sí Segundo tema, vamos a hablar de algo de modificaciones También hacemos modificaciones Vamos a hablar de modificaciones para motos pequeñas, grandes, medianas El tercer punto, y es una sorpresa que se las tenía hace tiempos guardados, el campeonato que se va a armar Siempre campeonato, papi Vamos a armar campeonato Y de último vamos a contarles una noticia importante sobre las restricciones que hay aquí en Bogotá Entonces, las noticias son buenas y las voy a contar a lo último de este directo Si usted ya vio este directo, perdón, si usted está viendo este directo mañana, pasado mañana, más tarde Si usted quiere ganar esa noticia, vaya al final Si usted quiere ir al campeonato, casi al final del viernes ¿Lo mejor se lo ve todo? ¿Cierto que sí? Va No, eso va a estar bueno Bueno, me permite, nos vemos a otro y mostrar aquí a ver qué Bueno, la gente conectada, ¿desde dónde nos están viendo, muchachos? Oiga, tienes el internet, no estoy viendo todo Sí Bueno, estoy perdón aquí porque nos están cargando los mensajes de YouTube Pero ya estamos, aquí tenemos un espacio acá que nunca viene otro electrico, amigo Bueno, viejo Francisco, ¿cómo es el tema de la compra y la venta de vehículos de segunda? Mira, yo, pues, ¿qué es lo que recomiendo yo en este caso para la compra de una bicicleta o biciclomotor de segunda? Es el tema de garantías, ¿sí? Sobre todo el tema de baterías Baterías y ahorita el tema que se está un poco ligado al tema del papeleo Sí, porque muchas veces, ahorita nos está andando duro con el tema de hurtos de la movilidad eléctrica Bueno, sí, eso sí, es verdad, yo sí, mi historia que está robando mucha, mucha bicimoto, mucho ciclomotor, mucha bicicleta, moto eléctrica El tema está bastante complicado, ¿qué recomiendo yo en este caso? Buscamos un punto de motos o ciclomotores eléctricos que nos puedan ofrecer garantías, ¿sí? Y ahí, pues, uno se va más acorde Ok, bueno, creo que llegó alguien, ¿sí? Sí, ya está, vale, bueno, permiso Bueno, me termina aquí el viejo Francisco Entonces, sí, eso es importante Volvimos otra vez Se va este live Nos despedimos, pero les voy a contar algo rápido, urgente Vamos a iniciar un campeonato de ciclomotores ¿Cómo lo ven ustedes? Campeonato Los principales invitados es todos los talleres Todos los talleres Principales invitados es todos los talleres Todos los talleres de Bogotá Si alguien está fuera de Bogotá y se quiere animar al campeonato Se van a hacer cuatro válidas No vamos a hacer un track day y un solo día Invertir plata Bueno, yo no voy a decir nada más Pero, pues, bacano los track day Muchos de los track day y todo Pero, pues, es bacano poder hacer un campeonato Sí, claro Porque todos los talleres compitan Ahí se miden técnicos Exacto, ahí se miden quién es el taller más poderoso La agilidad, la agilidad de cada técnico en cada taller A ver qué se inventa Qué se arma Qué se arma, así que Qué hechizo sale Exacto Por eso este campeonato no va a traer categorías Sí Va a ser categoría única ciclomotores modificados Usted verá si le metí un motor de 14.000 El otro va a utilizar la estrategia de meterle un 2.000 Y para que no le pique tanto Y poder coger buenas curvas Otro de pronto va a decir No, yo voy a llevar una moto sin modificar Porque tenemos un piloto experto Montamos una batería al IFEPO El otro monta una NSM Pues, esperemos la expectativa de cada taller, ¿no? Exacto Qué se inventa cada quien Exacto O de pronto otro va a decir No, yo voy a colocar, no sé Una B como esta que está acá Yo voy a competir con esa que está acá Por peso, por peso Con la Team 350 Eso Y le meto una batería, no sé 20 amperios Pero un motor que Porque es para la carrera Sí, claro Entonces la primer válida Inicia a mediados de octubre Y la última válida Finaliza la primer semana de diciembre Bien Eso Para comer lechona como este Exacto Claro Bueno, vamos a hablar de cosas Para toda la gente Que va a iniciar este campeonato Para todos los talleres Ustedes están en esa tarea Eso sí, yo Francisco Claro Empezar a comunicar a todos los talleres Que vamos a iniciar este campeonato En este momento Que se ha manejado internamente Porque no lo había Esta noticia le iba a dar Anteriormente Pero pues no lo hice Para no pisarnos las mangueras Con otro compañero Listo Volvemos otra vez Eh, que estábamos hablando Que el compañero Que iba a hacer Ah, bueno Entonces yo dije Yo vengo de Ecuador Y armamos el campeonato Ese campeonato Ya es un hecho Ya hay más de 10 talleres Confirmados Que pues Que ya les había contado Internamente Entonces ¿Cómo va a ser este campeonato? Este campeonato Va a tener Un costo De 200 mil pesos ¿O penas? Sí Pero porque ¿Cuál es la idea De este campeonato? No es solo que tome el trofeo Y váyase En este campeonato Va a haber plata De por medio Emoción Eso se llama emoción Eso se llama Incentivar Técnico Que así que inventamos Exacto ¿Cuál es la idea Del primer premio En dinero No en trofeos Porque pues Estos van a tener Su trofeo Sus medallas El primer premio Va a ser Dos millones de pesos ¿Uy? ¿Cuál es el precio? Sí, al menos Para recuperar Algo de la inversión Yo tengo esto Bueno, ojo No, ojo Ojo porque Hay una regla pequeña Y también es grande No van a competir Motos con carenaje grande Ok, listo Solo scooter O digamos La trotter O la M5 Que son Motos de la mediana Exacto Son pequeños relativamente ¿Por qué? Porque la pista No es una pista Para moto grande Entonces toda la gente Que tenga En talleres Que estén diciendo Uy, yo vaya A una moto grande No, armese Motos pequeñas Uno porque sale Más económico Modificar una moto Pequeñita Que usted dice Voy a ir al campeonato Y si me toca romperla Si me caí Y se dañará un tapa Si estoy en una moto pequeña Y vale una moto grande Exacto Vale una moto grande Tipo hechizo Que sabemos Que el todo Lo conseguí Exacto Exactamente O a ustedes Si no Es que voy a armar A romper esta Que está acá al lado No, no Poco poco Que no se consigue nada Y si se la consigues Costoso Exacto Entonces por eso la idea Es de los talleres Entonces mucha gente Está diciendo Bueno los usuarios Donde quedamos La gente que quiera Competir como usuario Lo pueden hacer Pero Pues Yo no lo Y no hice la invitación A esa escala hasta allá Porque mucha gente dice No, pero es que Mi única moto Es la de la casa del trabajo Y para ir a la rayada La romperla Que se me caiga Donde me caiga Mi esposa me echa Y así Exacto Entonces yo dije No Mami déjenlos para talleres Porque cada quien dice Yo le consigo las tapas Yo la acomodo Yo la modifico O yo la llevo sin tapa La llevo desarmada La llevo en puro chasis Hacemos un rincha Calandria Hacemos un diseño en lámina Lo modificamos todo Lo personalizamos Entonces en este momento Todos los talleres Tienen un mes de espacio Porque también se hace La premiación en dinero ¿Por qué? Porque pues La idea es Que si ustedes Le van a invertir algo A sus motos De los talleres Para un campeonato Al menos se recupera algo ¿No? Ah si le invertimos No sé Cinco Seis millones Tres millones Dos millones En una moto Para que me den Un trofeo No sé Digamos en acrílico En plástico En cartón Hasta en bronce Puede ser Pero pues Usted dice Bueno bacano Chévere Pero que Nos inventamos algo También Hay patica Toca patica El trofeo Puede ser hasta Algo más Diseñado Por un mismo técnico Se han visto Diseños bonitos Con soldaduras Con Si Tiene toda la razón Balineras Balineras Cabinillas Tornillos Pero pues Digamos que El incentivo mayor Y todos lo sabemos Es el dinero Exacto Yo invierto Tres, cuatro, cinco millones En un vehículo Me gano dos millones Me queda aquella satisfacción Me imagino que más adelante Vendrán otras válidas Vendrá el repechaje De ganémosle el campeón Y pues Así vamos Exacto Es tanto que Esto no es de solo palabras Ya es un hecho Ya están confirmadas Los espacios De octubre De noviembre Y de diciembre Ya están confirmadas Las fechas En octubre Solo corremos una vez Eso En noviembre Corremos dos veces Y cerramos En diciembre Son cuatro válidas También se va a manejar Como cuando usted va A ir a jugar Aquí digamos Cuando se maneja El campeonato de fútbol Que usted va Y paga un arbitraje Entonces La imparcialidad La imparcialidad Es además también De la competencia Entonces Como también se va a hacer Lo mismo Cuando ustedes van A la pista También deben pagar Por entrar O sea como el arbitraje Porque hay que manejar La gente La gente de banderas Hay que pagar el espacio Porque lo de la inscripción Para que ustedes vayan Para que ustedes puedan participar De ahí Que se va a sacar el premio Entonces un ejemplo Que tal que digamos Nos reunimos Veinte talleres Ahora veinte talleres Por doscientos mil ¿Cuánto es? Cuatro millones Cuatro millones de pesos Entonces podríamos decir Que vamos a dar El primer puesto Tres millones Y los otros dos millones Y el otro millón Lo repartimos de punto Para el segundo puesto Y el tercer puesto Pues le podemos devolver Lo de la inscripción Que son los doscientos mil pesos Y su trofeo Exacto Entonces esa es la idea Pero cómo va a sobrevivir Este campeonato La gente que va a estar Con nosotros Apoyándonos Porque pues tienen que ser Las personas de bandera La persona que va a manejar La logística Ellos pues Tienen que tener Un ingreso económico Pues para poder mover esto Y eso lo vamos a mover ¿Cuánto? Cuando ingresemos a la pista A los pilotos Van a tener un costo Aparte Y a los acompañantes Van a tener otro costo Igual eso lo van a hacer Cuatro veces Chicos ¿Cómo la ven? No sé que son talleres ¿Cómo la ven? Eso no me parece bien Ya estoy imaginando A ver qué me inventan Sí, claro Ya ando como que Bueno, el motor de aquella Para acá Pim, pum, pan Hacemos así Con toda la batería Y a ver qué hacemos Bueno Ese Estamos aquí Resumiendo este directo Porque este directo Estaba caída la señal Pero no Y seguimos vivos Ya apagamos el internet Ya Ya tenemos otra vez Bueno Entonces empecemos a saludar Aquí la gente que está conectada Tenemos a John Montenegro Y entonces Viejo John Tenemos a Juan Carlos Desde Perú Y entonces Juan Carlos ¿Qué onda papi? ¿Cómo van la vaina? Ya vi su miniatura Ya sé quién es Papi, usted se va a venir Con el tío Volta Mañana o no Porque el tío Volta Se viene mañana Me imagino que usted Vendrá con ese huevano Bueno Tenemos aquí A John Edwin Álvarez Zuluaga Electric Amigos Tengo una Avanti 3.0 Y la quiero volver Más autónoma Que controlador Me recomiendan Pero A la Avanti Pues ¿Qué piensan ustedes? Por más autonomía No es necesidad De cambiar el controlador ¿Cierto que no? Solo batería Se la puede cambiar Si tiene baterías de plomo Entonces la batería es de litio Es tu micrófono pa' Si quiere cojalo Esa batería Se le puede poner Una de 72.30 amperios Le mejora la autonomía Por el peso Pues se le van a hacer Y no Y que si la va a largar La puede meter Una de 50 No, si Yo creería que Habiendo un buen presupuesto A la fija 72.50 amperios Y te olvidas De que no Son 60 kilómetros Y ya no puedo más Tengo que esperar 6, 8 horas A cargar Me colocamos 72.50 amperios Y promediamos Y promediamos Por lo menos 120 kilómetros Creo yo Obvio Que puede variar El peso que vayas A transportar El modo de manejo Porque vas a correr Un poquito más Pero entonces Mientras más corras Más consume Batería Entonces esas son cosas Que también tienes que manejar Bueno tenemos aquí A Agustín Buenas noches Amigos de Electric Power Tenemos también aquí A Elber Uribe Papi Arme moto Arme moto Para el campeonato Bueno aquí Con vuelo de la inscripción Próxima semana Porque vea Precisamente Tengo que visitar A un agente En Fusagasuga Unos técnicos Que están allá También voy a llevarles A dar la noticia Del campeonato Porque la idea es No es solo Bogotá Todo lo que está alrededor Fusagasuga Mañana voy para La Fusagasuga También vamos a charlar También sobre lo mismo Para que se armen Sus naves Tienen un mes Aquí dejo el mensaje Igual yo mañana Ya empiezo a hacer publicidad Por todas las redes Para que se Se metan en este campeonato Porque esto va a estar de loco La idea es pasarla chévere No y aparte de Todo lo que vamos a Compartir Y Y lo chévere que va a estar Nos ayuda Tanto a Los diferentes talleres Como a los usuarios Esas dudas Por ejemplo De nuestro amigo Lavanti 3.0 Allá podemos estar también Discutiendo ese tipo de dudas Podemos hacer la explicación técnica Podemos explicarlo incluso Con una de las motos Que está compitiendo Que es un motor De 3.000 vatios Como funciona la batería En litio 72.50 O más o menos El usuario Que quiere Quiere pique Quiere carrera Quiere autonomía Todo eso Lo podemos hacer también Allí en las carreras Entonces pues Están invitados Todos Absolutamente todos Bueno y que la Avanti Es un fierro Para o no Bueno La 2 La 3.0 ¿Cuál es la que dice la X? No Es el modelo nuevo La Avanti X Es el modelo nuevo Ah la 3.0 Es la que se parece a la 2 también Sí La que se parece a la 2 Ah bueno Porque lo que es la 2 Y la 3 Sé que esas motos En litio Son severos fierros Sí Sí claro Y esa moto Sería buena para el campeonato Sí claro Es una moto Que no es muy pesada Una moto que no El chasis no es muy pesado Más que aguante una batería 72.50 Puede ser más grande Nadie dice que no La puedo modificar No vean mucho la mía Que no creo que la modifique Pero Pero se puede Originalmente viene Motor 2.000 vatios 45 amperios Tiene buena arrancada Buen desplace Entonces pues son Cositas que se pueden ir modificando Dependiendo lo que quieran Bueno Hagamos como una lista De que motos Podríamos llevar para el campeonato Yo O sea yo Por mi parte Yo me llevaría O modificaría Una Keiko 500 Para empezar Es una Keiko 500 Y Botaría también La opción Por una Avanti Le pongo La Keiko Porque es pequeña Y pues Digamos que Para pilotear Esa moto Es bacana Sí claro Y la Avanti Por la fuerza que tiene Porque yo sí que se le puede Colocar un controlador Más arriba Y saben aquí A picando Tiene buen espacio Tiene buen espacio Para todo eso A mí me gustaría La Exxon Sí me parece La Exxon A mí me gustaría La Exxon Tiene corte de aire A la hora de correr Es bajita Tiene monochoc Te hace un poquito Más fácil La maniobra A la hora de una curva Tiene espacio Tiene espacio Para una batería De litio Donde lleva Las de plomo Normalmente Problemas Donde colocar El controlador Pero Uno se las ingenia Uno sabe Más o menos Donde colocarla Entonces la Exxon Para mí Chévere Chévere Para hacer Ese invento Listo Me parece bien El modelito viejo La TTR O la Utility 400 Sí Es una bicicleta Eso no pesa Sí Ahí queda apenas Toca espacios Por el tema De la batería El controlador Pero a mí me parece bien En cualquier La chanta Son un poquitico Altecas Bueno También están invitados Todos los importadores Toda la gente Están invitados Acá Están invitados Los de Cofly Están invitados Los de CTM Están invitados A la gente De Volta La gente De Bicirecord La gente De Electriboard La gente De Movetronics La gente De Los Indestructibles Oh Richo Ahí están Todos invitados Todas las importadoras Y mis esponsos Que solo se acabo de nombrar Pero todas las importadoras La gente allá De Circula Verde La gente De He escuchado Biológica La gente De que otro importador Tenemos Los de Tile También Que miren A ver Como que se arman Están todos invitados Los de Tile Que están por ahí Los de TG Están sonando duro A ver que se traen A ver que se traen Y que se lleven Una moto bien bacana Bueno Entonces la gente dirá Bueno Y si no puedo participar ¿Puedo ir a las balias Sabernos? Claro Tenemos tribuna Si hay que pagar Para ingresar Porque pues esa es la idea Para poder Estar haciendo esta vaina Y motivar Para ver que podemos hacer Si todos van a Van a tener Espacio para entrar Para seguir Si espacio es lo que sobra Espacio es lo que sobra Y como lo dije Hace ratico Si no van a competir No quiere decir No voy a competir No voy Pueden ir Ahí cualquier duda Que tengan Usuarios Como otros talleres Las debatimos Las podemos debatir Y pues Y se animan Para las bicicletas O las motos De ellos Modificar Que les guste el diseño Exacto Otra cosa Ya se me olvidó Otra cosa Sigamos así Siga viendo Siga viendo Que en cada válida Como la pista La pista no es única La pista Está armada Con llantas En cada válida La pista va a cambiar Uy Uy Bien Es válido Es válido Porque pues Tal piloto Que es muy Receptivo en ese tema Me dice No pues en esta curva Me abrí mucho En aquella me cerré mucho Entonces la idea Es ponerle un poquito Más de picante Al cuento No Entonces si había Dos curvas a la derecha Podemos cambiar Entonces dos a la izquierda Entonces Ahí están confirmados Papá Uy no Bien Y cada válida Se va a cambiar la pista Sí claro Ahí para que tenga Juega Ahí es donde Ahí es donde Decimos Pues gané la primera Pero en la segunda Válida Quedé de último Y que pasó Si iba bien Entonces Eso va también La construcción Del vehículo Que vaya a correr Ese día Bueno y la gente Que está fuera De Bogotá La gente Que está fuera De Colombia Uy me gustaría Ver ese campeonato También vamos a tener En cada válida Vamos a tener Transmisión directo Por YouTube ¿Cómo la veo? Bien Pues bacano Sí porque mucha gente Que no se puede Se va a manejar La gente De chía Y todo Porque me imagino Que eso va a ser de noche ¿No? Sí claro Eso va a ser de noche Se va a manejar La verdad no me acuerdo Pero creo que están Separadas para Si no son los miércoles Es el jueves Es la gente que trabaja Llega un poco tarde Pero pues se conecta No igual va a ser tarde Porque igual Tenemos espacios Para la pista Hasta las 10 de la noche Entonces la válida Más o menos Iniciaría preparaciones Desde las 8 de la noche 8 y media Ya tenemos que estar listos Y tenemos Una hora de válida Y una hora es una hora Sí claro Una hora es bastante No lleven audífonos No va a hacer falta Los audífonos Pero Les aseguro que Va a estar bueno Va a haber carrera Va a haber competencia Eso se presta bueno No se presta bueno Y pues la verdad Los esperamos Bueno Ya que estamos aquí Otra vez con nuestros compañeros Los quiero presentar No sé por qué Como hablaba El mío estuvo cortado Estamos aquí con Francisco De Electivire Repair Estamos aquí con Jesús De Electivire Repair ¿Qué es? ¿Quién es Electivire Repair? Mira Somos una empresa Donde Trabajamos con todos Motos nuevas de segunda Pero nos especializamos Más que todo Con las motos Y bicicletas eléctricas De segunda En modificar En arreglar En sacar Lo más original posible ¿Sí? Tenemos servicio Desde montarle Una exploradora nueva Hasta el servicio De adaptarle Y hacerle pintura A la pintura Que su marzo ahí quiera Ah bueno Listo Bueno Usted me estaba contando Algo Porque yo sé Que Electivire Repair Está en la 80 Está en Pati Bonito Está también En Soacha Pero me estaba diciendo Que ahora está en otro lado ¿Cómo es la vaina? Pues sí Vemos así como que La primicia Por llamarlo de alguna manera Ahorita Retomamos un punto Retomamos un punto Que está ubicado En la avenida Boyacá 7403 Eso es Santa María del Lago Estamos repotenciando Estamos haciendo Todo lo que hacemos En los otros tres puntos Lo hacemos allí ¿Sí? La idea es que Ese cuarto punto Y todos los que faltan Eso sí Cabe destacar Este Sea lo mismo Es decir Yo voy a Soacha Yo voy al del 80 Con Cali Y sea todo Igual El trato El servicio Más que todo Nos enfocamos pues Tratamos de colaborar Lo mayor posible Hasta vamos Si nos toca hacerle la cena Se la hacemos Claro que sí Este Pero pues Estamos abocados a eso Al servicio La verdad De antemano Si en algún momento Se habló al tema Del costo del servicio Muchos pensarán que no Porque en el Soacha Es más económico Que en el 80 No Se manejan los mismos precios Ok Bueno Vale Algo que los ha caracterizado A ustedes El electric power Es todo lo que es La venta de vehículos De segunda ¿Cómo están ustedes Manejando ese tema De la compra Y venta de los vehículos ¿Cómo ¿Cómo ha sido eso? Pues yo voy a ver Nosotros muchas veces Vienen clientes Con digamos Un ejemplo Una Keiko 500 Si Son modelitos 2015 2016 Ya yo quiero un modelito Algo más nuevo Pues si le ofrecemos Las RX Las VX Tenemos varios modelitos nuevos Y entonces Le ofrecemos Al cliente Mira tenemos esta Si quieres pues Te hacemos Recibimos esta En parte de pago Y te llevas una nueva O si quieres una de segunda Está la M5 Está la Trotter Está la La Sportler La Avanti Y así lo trabajamos O muchas veces Llegan clientes Que se van de viaje O se van del país Y pues deciden Vender la bicicleta Y se le hacen la compra Ok bueno Pero ustedes también Manejan motos grandes Porque esa moto Está a la venta Me imagino Si señora Quizá Esa FX Por ahí vienen Otras más Que están en camino Una como la Riachu Una Z también Si 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 Por ahí vi que Eso está en negociaciones Con otra Riachu Porque oiga Si ustedes necesitan De verdad Comprarse una moto Eléctrica De segunda mano Con full garantía Los papeles Que es lo que estamos hablando A ver En el inicio del directo De como hacen Si han llegado aquí Motos robadas Como han manejado eso Porque el día de llegar acá Hay que cuente Desde la bicicleta El ciclomotor Y la moto eléctrica Verdad Si señor Entonces cualquier persona Puede llegar acá O sea usted Le cumplan a cualquier persona No no señor No lo manejamos así O sea primero se le hace Como que un estudio Que tenga todos los papeles Originales Porque que muchas veces Están falsificando Las tarjetas de propiedad Yo un compañero Que ya se me llamó Y me dijo Mira Francisco Esa tarjeta de propiedad Es de tu local Y después simplemente Una foto y la miramos Cuando miro Es una tarjeta de presentación Que le quitaron La parte de atrás Y le pusieron Un papel Y le colocaron Nombre No sé si No es que tarjeta de propiedad Es la falsificaron Eso lo están haciendo muchos Es que hacemos nosotros Bueno que tenga Tarjeta de propiedad Original El manifiesto y portación Y tratamos Y tratamos de Verificar con Las empresas Que importó la moto Bien sea eléctrica Círcula verde Que si esté legalmente Pueda vender a esa persona Que está a nombre de la tarjeta Bueno A ver eso Que se hace Pues muchas veces Los clientes Que son Que le roban su vehículo Ellos participan En el robo Por grupo De Facebook De Whatsapp Y uno está al pendiente Entonces muchas veces Llegan Los choros O los ñeros Como lo queramos llamar Con la bicicleta Con la moto No es que no me prende O es que bote las llaves Y cuando uno va a ir El switch El switch está toateado O la moto se atracaba O viene con la alarma activa Arrasa Y ya Hemos visto la publicación Por los distintos grupos Que muchas veces Lo pasamos a los grupos De todos los talleres Para uno estar al pendiente De eso Y cuando vemos así Pues actuamos con normalidad Recibimos la moto Pero si llamamos A cualquier policía De la entidad De la zona Entonces se le explica El proceso Y ya cuando la persona Venga a retirar la bicicleta Pues hacen captura De esa persona Bueno eso es importante Ustedes cualquier cosa Que ustedes de verdad Quieran comprarse Un vehículo de segunda Pueden venirse aquí Con estos manes Porque pues es alguien De confianza Si ustedes Saben que si van a Les van a comprar algo Pues van a comprar algo De pronto algo A buen precio Porque pues eso también Se mira el estado Como están las patinas Para ustedes hacer la compra Cuando es la venta Pues igualmente Pues ya ustedes Manejan la garantía Que no la da Una persona X En un Mercaplace En un OLX Creo que eso ya Ni siquiera existe O en las redes Que es que estoy vendiendo Y usted no sabe Si sea robada Lo que usted está diciendo Si los papeles son falsificados Porque a mí me pasó Mi primer moto eléctrica Fue una Keiko 500 Eso fue en el 2014 Finales del 2014 Yo la compré Bacano La compré por Mercaplace Los papeles estaban Como raros Pero pues yo no sabía Nada de ese tema Porque ni siquiera Como lo he hecho Ves Ni siquiera me gustaban Las motos Yo andaba en pura bicicleta Y eso Y la modifique La tenía linda Le había puesto Hasta frenos regenerativos Bueno Eso era una cosa De locos Bien chévere Y un día decidí venderla Entonces se llevó Para un mantenimiento En eléctrica Que en ese tiempo Creo que fue la eléctrica De la Boyacá Se llevó para allá Y oh sorpresa La moto era robada Perdí la moto Con todas las modificaciones Todo lo que le había hecho Entonces Si Digamos que me pasó En ese tiempo Que las Las bicicletas eléctricas Motos eléctricas No estaban como tan Tan No era el auge No era el auge O el día que están robando Tanto Es mejor O si lo van a hacer Háganse una Una revisión Una no Una ¿Cómo se llama eso? Un contrato de compra-venta Exacto Y se van para una notaría Y lo legalizan Lo autentifican Todo Porque si la persona Se rehúsa Es que no Yo no lo quiero autentificar Si Hay algo Uno tiene que pensar Algo mal En cierto punto Porque no sabemos Por qué no hacerlo Así ¿Cuánto demora? 10 minutos 15 minutos Y cuánto vale 10 mil pesos Si no estoy mal Está como en 14 mil Algo Eso no es costoso Ahora Que si la moto Está matriculada Pues normal Hay que hacer su traspaso legal Ahí también Revisar Que cómo está el SOA Cómo está la TECNO Qué comparendos tenga El historial Porque ya por eso El historial Quién fue el dueño Cuántos dueños Ha tenido Entonces es todavía Más fácil Es más difícil Para los que no tienen placa Despidas ahí Piden su manifiesto Su factura Todo Después de que haya un contrato legal Ya si está limpia Lo hace Si no está así Le va a sacar Mil excusas Y que a la hora Un ejemplo Que también puede pasar Que no esté limpia Pero el man que te la está vendiendo Hagamos Le enfrentemos Y vayamos a la notaría Pero sabemos Que el día de mañana Que ocurra algún tipo de chicharrón Tienes un documento notariado Que eso también Te va a ayudar A salir de Varios problemitas Que te va a cargar Exacto Sí, perfecto Entonces Eso es muy importante Entonces Véngase por donde Estos manes Te pongo Para una asesoría ¿Cierto? Es que vean Me están vendiendo esta Pues también pago ustedes Gracias Una revisión Podemos darle De nosotros Que las baterías No son nuevas O si son nuevas O mira la bicicleta El día de mañana Te puede sacar el controlador O eso está quemado Si, todo eso se le puede dar O sea, ustedes pueden Hacer el peritaje Exactamente Listo Ustedes pilase ahí Igual cualquier cosa Con estos manes Vengan porque vean Hay motos grandes Hay motos pequeñas Hay motos nuevas Para todos los de la casa Exacto Desde niños La compren acá Y siguen acá Porque estos manes También tienen talleres Los que voto Bueno Y como en la vaina Yo tengo un video Que se hizo Hace que un mes Un poquito más Un mes y medio Ya mes y medio De Que el título es Como comprar una moto eléctrica Ahí están mis redes Acá están estos parcelas Para que chequen ese video Como es la vaina Que es lo que ustedes necesitan Entonces ahí terminamos También este tema Porque ese era el tema También de hoy No sé cuántos minutos Llevamos Pero bueno Continuamos con lo del campeonato Si usted como usuario Se quiere medir A meterse al campeonato Hágale de una Que cuepucha Llévela sin tapas Si no le da miedo Ir a caerse Hágale Eso es lo chévere Porque donde vamos a estar Vamos a estar Con todo Con toda la asistencia médica Vamos a estar Con toda esa cuestión Entonces Bacano chévere No es una pista muy grande Yo creo que la velocidad máxima En recta Va a ser Yo le pongo por ahí De 40 a 50 kilómetros por hora En una recta Entonces esto va a ser Más de piloto Y de torque Y la salida Y de torque No, yo Mi hermano se va por el torque Yo me voy por el desplacer Esa es una apuesta Que puedo ver ahí Eso Puede salir Puede salir arriba Pero Yo voy al desplacer Obviamente Las dos cosas Van amarradas Al piloto Porque sin piloto No hay nada Exacto Puede tener la máquina Más genial Pero si no hay piloto Gracias Claro Tampoco es que es Tesla ¿No? Porque son los carritos Yo en ejemplo Yo si no voy a competir De punto consigo pilotos ¿Por qué? Porque pues todavía Estoy con mis brazos Ahí me abajen a caer Por ese lado Y todavía me duele Cuando no llegas Ya a esa edad Que cuidar Los huesitos Yo sé que yo tengo Tornillos y láminas Pero pues De pronto Va y se me fisura Se sale el tornillo Se me sale Se me sale Se me sale el tornillo Y me tocó Y me tocó Y aquí solo tienen Y aquí solo tienen Nombre Es para el que me Pienten el tornillo Como que no aguanta Entonces Ese campeonato Se viene Genial Te ves todos los usuarios Todas las que nos están viendo Que quieran Medirse en el campeonato Métanse en de una Yo como les dije La última vez Es el último en vivo Disfruten sus vehículos Que eso es lo más genial No solo es de la casa de trabajo Que fue pucha Ahí miramos La idea de ganar Ese primer premio Porque que tal Sin modificar Alguien sin modificar Y que sea un buen piloto Imagínese Y se lleve dos millones de pesos Papá Para que se pase a litio Uy si claro Uy si De una De una Ahí de pronto De pronto podemos hacer La premiación A los usuarios Algo A los A los asistentes Algún tipo de premiación En un taller Un servicio Alguna Como te diría Si algún tipo Algo nos inventamos Pero téngalo por seguro Que con las manos vacías No se van Si claro que si Bueno acá está diciendo Nuestro amigo Farfán ¿Se puede modificar La VX Para la competencia? Si claro Si se puede ¿Cómo armarían ustedes Una VX350? ¿Dejarían el nuevo motor? ¿Cambiarían el motor? ¿Qué harían? El cambio motor, controlador Porquilla trasera La encendemos un poco La batería nos tocaría Colocarla en el piso Si En el piso de la moto Porque pues la verdad Como viene la presentación De la VX Originalmente Para colocar una batería Hablemos de 7250 amperios Es bastante grande Para ese espacio Entonces nos tocaría Modificar el tema Donde ve el piso De la moto Pero si se puede Todo es válido Si hablamos de la TR400 Que es tipo bicicleta La VX350 Es más moto Tiene más espacio Todavía para hacer La modificación Claro que se puede Se puede Bueno entonces Pilas ahí Porque un ejemplo Yo lo más básico Que le haría Sería subir el controlador Meterle al menos Uno de 40 Porque es que Usted sabe que la carrera Rápida Al menos para que me alcance A durar algo Por eso Pero pues Tenemos que acompañarlo Con una buena batería Una buena batería No podemos dejar la 4820 4820 con controlador de 40 Y llegue la Keiko Con una 7250 motor 3000 Ahí quedó la VX Anotando el número De chasis Entonces bueno Vio Farfán Ahí está apuntado Pero bueno Si Porque podríamos Aminar ir un espacio Si hay Si uno dice Bueno Es que hay 10 usuarios Que quieren competir Listo Metámoslos Que los 10 Todos son 350 Listo Hagámoslo No las modifiquen No las modifiquen Y las pasamos así Y nos vamos al mejor piloto Y se van a piloto Vamos al piloto Mejor todavía Pero para los talleres Y papi Usted se engañen En esas motos Hasta donde Para 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 Porque es que Para que nos ponemos A decir Que por categoría 2000 3000 2000 2000 Eso se nos vuelve Un sancocho Que no Que es que Él la modificó No Que es que Yo no la tengo Modificantes A mi mente Ventaja Nada Es que yo tengo 72 36 En Arran una Raichu En una BX350 Háganlo Vale Usted es el que está pagando Su entrada Y está pagando Su Su Campeonato Eso es cuestión Porque yo por ahí Vi a un vecino De acá Acerca ¿Cómo De acá? Javier Palencia ¿Cómo es más negocio De ellos? Soluciones Electrivales La gente de soluciones Yo por ahí le vi Una que tiene Un gran caramá Una vaina loca Sí Entonces Una modificación rara Que eso lo van a ir Por la ingenión Exacto Y una de las personas Que hoy me dijo Fue Me dijo Eder ¿Yo qué hago Con modificar esta moto Meterle 10 millones De pesos Para que me den un trofeo Un solo día Y ya ¿Y ustedes qué hago Con la moto? Dejarla ahí colgada Ese motico Ya estuvo una válida Hace creo que años atrás Y se trajo el segundo lugar Entonces él me dijo eso Yo quiero es Un campeonato Y ahí papi Se le tiene Tranquilo Que arrancamos ahí Ahora sí vamos a tener Campeonato Campeonato Y la idea es Que esto sea un éxito Esperamos Yo sé que si tengo fe Que ha sido un éxito Porque yo sé que Todos estos manes Están animados en hacerlo Para repetirlo El siguiente año Y al menos hacer Dos campeonatos Anuales Sí Ya este año Pues estamos Casi que despidiendo El año Pero pues ya Hace uno Y ya el otro ¿Por qué es que aguanta dos? Porque prácticamente Lo estamos haciendo En tres meses Porque es verdad Yo modificaba una moto Y tenerla full engallada Para solo usarla En un campeonato al año Y el resto del año Que ha sido Con el vehículo En la inversión Que uno diga Bueno Que tal Que en este mismo año Que son de a dos millones El premio Este año Yo gane los dos campeonatos Y me lleve cuatro palos Ya recuperé lo de mi moto Y cuándo es el otro No y entonces Pues los talleres Quedamos ahí Como que No ganamos Hay que ganarle esa moto Y eso es bacano El espacio Por eso En octubre es una Y las otras dos Porque es que tenemos Un espacio prácticamente De quince días De válida Válida Como para Para volver A final detalle Para final detalle Para final detalle O sea que no sea Un solo día Que usted diga Marica Yo le hubiera hecho esto A la moto Pero bueno Espera O para decirle al piloto Báje ese dos kilos Báje dos kilos Que está muy pesado O vamos a cambiar De piloto Venga Todos somos los de Electiva y Repair Hoy cambiamos de piloto El piloto va a ser Tan 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 Porque siempre En cada válida Hay una inscripción De piloto Válido Parece bien Claro Y tocó el emergente No no De pronto pues En el tallera Tenemos tres pilotos Tres mecánicos Que yo quiero correr Válido O sea cuatro válidas Somos tres mecánicos Exacto Y no es que no Es que si va a tocar Alargarle la tijera No marica Que yo con mucho torque En esas curvas Se patina mucho O voy a conseguir Una buena llanta O sea O se la voy a poner Más ancha Exacto Porque yo estuve Hace mucho tiempo En la pista Scaps Cuando hacían los campeonatos De los dos tiempos También estamos Las eléctricas Y estos manes Hay veces Yo los veía Bajando el aire Las llantas Dejaban casi Pinchadas las llantas Para tener más agarras Porque en alguna De las curvas Se patinaban mucho Las motos Salían Y al ratito A la hora Volvían a entrar Y esos manes Sáquenle el aire A las llantas Y ya se iban Son estrategias Entonces usted puede decir Para la otra válida Yo voy a cambiar La llanta Para la otra válida No va a configurarlo Para otra cosa Bueno infinidad de cosas Si no Es que las válidas Cada válida Se va a prestar Para una modificación Nueva en cada vehículo Eso hay que tenerlo Por seguro Eso no es que Yo empecé a ir Con mi motico La primera válida Y la última La termino Igual como empecé Eso Creería yo Que es casi que mentira Si no Es que eso Lo va a ganar Lo que usted Fue a esta válida Y usted decía Marica Que en el último puesto Y el que ganó Ese mantiene Tan Mira ven Igual es que le hizo La mano No lo voy a decir Pucha marica Eso como que tiene Tal cosa Eso como que no tiene Hagámosle Se reúne la plata Este hermano Cambiémosle O quitémosle Más bien Si claro Válido Eso es muy chévere Uno va modificando Mira no es que La motora Hay que quitarle Tal cosa Porque todo muy pesado Pero pues uno va modificando Eso queda bien Bueno y dentro De la válida Tenemos Tenemos una Un repechaje Que se llama El cazador Como es el cazador Ponemos en la pista A los pilotos En posiciones diferentes Porque como no sabemos Cuántas Cuántas personas Van a participar Ojalá sean muchas Pero Ese va a ser el desquite En algunos momentos Es el cazador Se ponen en las pistas En puntos diferentes Diferentes salidas Diferentes salidas Todos arrancan Al tiempo Y el que se dé Como jifra La lleva Los cogidos Como niño El que se deje Sobrepasar Va saliendo De la pista Hasta que solo quede Una sola persona Eso es una cosa De locos Porque entonces Usted siente Que está el de atrás Pero usted tiene que Cazar el de atrás Que si el de atrás No pasa Salido Usted tiene que Comerciar De abajo De llamar al cazador Usted tiene que Cazar el que va Adelante suyo Es una cosa De locos La adrenalina La gente es emocionada Eso La gente grita Bueno Estas valias Han sido muy geniales La hice Hice yo campeonato Por un mes Que eran todos los viernes Cuando tuve Mis primeros mil Suscriptores Eso fue hace mucho tiempo Ya hasta llegamos Para 30 mil No se les olvide Que apenas lleguemos A 30 mil Y les tengo una invitación ¿Y eso? ¿Dónde vamos? Vamos a hacer un asado En la calera Eso Eso Así que vaya preparando Fierrito Ya tengo la calera Eso es 30 mil Ya me recicla Eléctrica O sea me recicla Para llegar con hambre Si es que pues Promete Entonces pilas ahí Porque vamos a hacer Asado Es generación De los 30 mil Suscriptores En Youtube Que se han ganado Con esfuerzo Entonces Ya casi estamos En 29 mil Casi 600 No nos falta nada Claro Ya estamos ahí En la asada En la otra semana ¿Quién digo yo? ¿Sabes que voy a andar Abando la carne? Bueno Tenemos acá Que dice Sergio Sosa Desde Argentina No me digas Una copa De moto eléctrica Que lindo Los felicito Carrera en vivo Los electric Amigos Bueno papi Exacto Si veo ya Electric Desde Argentina Van a ver ahí La válida La válida Chévere Ahí están Para que se animen Los patrocinadores Los sponsors Como hace el público Para que se lleven Toda su publicidad Como cuando son Partidos de fútbol Como cualquier campeonato Para que se promocionen Allá Entonces Pilas ahí Que tal que digan No yo lo voy a apostar No vamos a armar vehículos Pero la voy a apostar A la gente de electric Vamos a poner chaquetas De tal No hay que alpilar Claro Exacto Digamos que esto Viene siendo Una carrera GP Si Fórmula 1 En temas de eléctrica Pero Podemos llegar allá No decimos que no Lo hacemos por diversión Pero más adelante Puede ser un trabajo Y que tal que sea El autódromo después Bueno Imagínese Ya sería Otro nivel Exactamente Bueno Tenemos aquí a Fabián Geraldo Geraldo Giraldo Bueno pero primero No se les olvide De donde nos están hablando Muchachos Para poder Saludarlos bien chévere Bueno Fabián Dice Que controlador Creen que es mejor Bottle Kelly Far Dry Se me puede Faldra Far Dry Si Far Dry Listo muchachos Ahí ya quedó confirmado Bueno Segundo puesto Que le era Segundo puesto Kelly o Kelly 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 ¿Qué es el segundo puesto? Bottle no es malo Bottle no es malo Pero pues Far Dry Y Kelly Tienen Tienen mejor salida Unas aplicaciones Un poco Un poquito Mayor al Bottle Seen los tres niveles Pero si tienes la oportunidad De verdad Como estamos acá Escogiendo Vete por Far Dry De una Por velocidad Es que es una locura Se dejan hacer Muchísimas cosas Y En este momento Es la primera vez Que llevo ya dos años Sin que yo te he controlado Yo estaba cambiando Primero era El El Yoyanki Tuve como un tiempo Con Yoyanki Después fue el Sad Bottle Después fue el Bottle Y ahí me pasé Al Kelly Y del Kelly Al Far Dry Es que el Kelly Si muy ché El torque Y la salida Pero es que Velocidad final En Kelly Se queda Se queda Se queda Eso que ya está sacando Algunos controladores Kelly Que tienen la función Del Far Dry Que es el Fluxing Que es el debilitamiento De campo de flujo Para los que no saben Que es eso El controlador Genera Un debilitamiento Eléctrico Bueno Un motor eléctrico Es la fuerza magnética De los imanes Entonces al reducir Fuerza magnética El rotor Queda más libre Y puede llegar A 10 20 kilómetros Más de velocidad Pero si abusas De eso Puedes dejar Los imanes Inservibles Ahí les voto El dato Para que No se pasen Todo en exceso Se da Con calma Aquí al John Que le va a poner Pedales a la moto De él Papi Hágale Pocas de las Que el conejo Corre más Es valioso Es valioso Aquí De Ausolu De Perú Papi Que él se va a llevar La TC Papi Tráigase la TC Véngase Hacen una rodadita Hasta Colombia Se quede aquí Dos meses y medio Bueno Sería Dos meses Un mes y medio Sería la válida Repartir Un dos tres meses Véngase papi Aquí Mes y medio Estos mal están posadas Aquí lo que todo bien Las talleras son grandes Y necesitamos Alguien que los cuide Bueno muchachos Yo creo que ya no Haciendo más pilas ahí Bueno les tengo Unas noticias Según No les puedo adelantar Mucho Pero mañana Tenemos a las siete De la mañana Reunión Con Nuestra querida Secretaria De movilidad A la expectativa ¿No? Mañana van a ser Unas importadoras Grandes Que también Que también se están Siendo Viendo afectadas Usted sabe Cuando se le pega Al que está bien arriba Pues también Tienen que empezar A mover abajo Entonces mañana Tenemos una gran reunión Mañana vamos a estar Con Lili Ayer también estuvimos Con la gente De Pulimotos Pulimotos Una de las revistas Más grandes De Colombia Ayer ahí Estuvimos en entrevista Pues se dijo Lo que tenía que decir Pues sobre las troncales Que es lo más Lo más tenaz ahorita Lo de la movilización De las troncales Entonces posiblemente Mañana les tengamos Buenas noticias Entonces pilas Toda la gente De Electric Power Porque pues Pendiente Puede que sea Buenas noticias Entonces vamos a ver Yo les puedo decir más Cómo es la vaina No, pero muy pendiente Muy pendiente Ahí de las redes Muy pendiente De ese tema Que a todos A todos Nos interesa Y nos afecta Exacto Por un punto Por otro Nos afecta Y por un punto U otro Nos interesa Entonces pendiente ahí Entonces muchachos Entonces Electric Power Está trabajando Está trabajando Suavemente Despacio No me sabe Está trabajando Fuertemente Pero la mayoría De cosas que estamos Haciendo No las estamos Haciendo públicas Porque en este mismo Medio Que ustedes no lo crean Hay muchas envidias Hay mucha guerra Ahoritica Hay mucha gente Con la farándula De la resolución 160 Que me parece Algo brutal Porque pues Uno debe crecer En sus redes No como la desgracia Y el mal De otras personas Que están viviendo Con sus motos Eléctricas O ciclomotores Si no hay que crecer En redes Es con buen contenido Entonces si estamos Trabajando Estamos trabajando Calladitos Que a veces Cuando uno trabaja Calladitos Las cosas funcionan mejor Estamos hablando Con la gente De verdad Que es la que puede mover Esto Entonces Solo les adelanto Eso Vamos a esperar Que pasa Ojalá mañana Tengamos unas buenas noticias Y que esto cambie Al menos Las restricciones Por lo menos Las de Bogotá Sí El tema de las troncales Que ya hablamos Algo complicadito Y pues esperamos Que eso sea modificado Entonces muchachos Exacto Entonces ¿Cuáles son las últimas preguntas? Y nos fuimos Porque veas Y pudimos hacer el directo Salió bien Nada de todo Yo llamé a mi amigo Tigo Y ya pagamos Ya no salía por el neque Estamos nítidos Estamos full nítidos Bueno Dice acá A John Erwin Ah bueno A Zuluaga Papi ¿Qué pasó? Desde Manizales Tengo una base 3.0 Quiero que sea más autónoma De otro lado Ah bueno Ya la leímos De pronto fue que se le repitió La pregunta ¿Cómo fue la vaina acá? O aquí ya la acabó El internet Digo Le paso el número Ah bueno José Cadeño Papi ¿De dónde nos está hablando? José Hola amigos Estoy por comprarme una Golf Es que aquí no me veo La Husky Ah bueno Bueno Sí La Husky Sí Yo la he probado Esa es motor 3.000 Esa es de De nuestros amigos Allá de De Starker Sí Esa motico Es chévere Y el encendido La pantalla Muy genial Tiene fuerza Lo que no me copen Es la autonomía Mira Yo la He visto una En la calle La verdad no he tenido La oportunidad De De montarla De montarla De mirar bien Ahí la composición Controlador Motor Batería No te sé decir Nada de ella Porque por los momentos La verdad Por mi mano No ha pasado Pero es bonita Sí El diseño es muy bonito ¿Es el que la he visto La he montado? No Yo solamente El diseño Me parece El diseño Que tiene Aima Parecía la M3 Sí Porque yo la he sido Proba La fuerza Es genial En tal Lo que nos trae Enciende Aparece Wolf Con unas vainas Bueno Bonita Pero No me convence Mucho la autonomía Entonces Por ese lado Mira Si el recorrido Que tú vas a hacer Tu necesidad Es La suple La La idea De la foto La idea Es que cuando Hacemos adquisición De un vehículo eléctrico Que nos sirva El tema Del recorrido Si son 30 kilómetros De la casa Al trabajo La motico O la bicicleta eléctrica Por lo menos Nos de 60 Si no podemos Cargar en el trabajo Exacto Bueno Otra pregunta Aquí Vea Desde Chile Tenemos aquí Dice Últimas dos preguntas Listo La primera Después de actualizar La batería ¿Qué recomiendas? Después Frenos Controlador Y motel ¿Qué es motel? Motel Aquí motel Es otra cosa Depende Si respondemos A esta parte Del mundo Si yo creo que Modifica la batería Y motel Bueno muchachos Aquí motel Es donde van Las parejas A hacerse un cuchicuchi A manifestarse En el amor Ya van a hablar Del controlador Entonces no sé Que es motel Paz Y que nos puedes aclarar Que es motel Bueno Después de actualizar Batería ¿Será motor? Si No sé Entonces era motor Pero con motel La culpa es suya La culpa es suya Fabián Ah Fabián Motor Listo Listo Motor Vamos con la pregunta Entonces Bueno Después de actualizar Batería Controlador O motor Yo creo Antes de tener Motor Tocate en el controlador Entonces Si puedes Pasarte al controlador Un controlador Grande Porque pues igual Si tú lo configura Lo pones pequeño Para el control que tiene El motor Que tenga Exactamente Lo último sería Motor Lo último Motor Y ya Dependiendo de las exigencias Que tengamos Porque incluso Tú puedes cargar Batería El controlador Y quedarte ahí Porque como Tú acabas de decir El controlador Con sus funciones Te deja Un motor más grande Un motor más pequeño Eso lo vamos haciendo Nosotros Vamos jugando con eso Vamos bien Como el motor Un controlador grande Y se pone más pequeño Con configuración Exactamente Los basculantes Con motor central Integrado Se pueden actualizar Los basculantes Con motor central El basculante Que es El basculante Con motor central Que será Como la toda Porque el basculante Yo sé que es El Digamos el monochop Ah bueno El motor Tipo basculante Bueno es que Es una locura también Pero bueno Todo se puede cambiar Bueno tenemos aquí A Oscar Danilo Desde Tolima Bueno en Tolima Estuvimos en el Espinal Menorlegui Valladol de Huila Estuvimos en Ibagué Estuvimos en Belgar En el tour Que hicimos ahorita No se nos olviden Que ayer fue el último video Está el tour Bogotá Ecuador Que hicimos Con la 1500 Y la Raycho Bueno algo más que decir Terminamos este directo Que más hay que modificar Después de ver El campeonato Campeonato Están emocionados Con el campeonato Vamos aquí Yo estoy perdiendo Perdón el cabello Tanto pensado Estoy pensando Aquí que me invento Ese manio con un pelito Acá Ya no está Mi amigo está en la misma Aunque no lo crean No me digas esas cosas Mucho photoshop No pero si a la expectativa La expectativa de la competencia Y de todo lo que Los diferentes talleres Podamos presentar Todas las ideas Que vamos a presentar allí Bueno aquí tenemos aquí El brujo presente En el portal de dos meses Bueno papi Anímese para el campeonato Anímese para el campeonato No voy a llevar un carro Si es una moto Modifíquese una moto Tenemos aquí a José Luis Ah también de Perú Aquí Juan Carlos Aún le queda la carrera Con su Con su soco Y mi versus SL3 Tráigasen esas motos de Perú Y vengan a competir Y que pucha Eso es sin miedo Eso es sin miedo Bueno no van a haber Cuartos de millas Solo vamos a hacer Es campeonato Pista Entonces Pilas ahí muchachos Nos vemos Con esa noticia Ríganla por todo lado A su taller De preferencia Díganle Vea que el man De electricidad Va a armar un campeonato Tómese el teléfono El man Ya vayan Vayan que ustedes Mi taller favorito Esos son los duros Te vamos a ver Que tan duros son ustedes Como talleres Y como pilotos Si claro Bueno más como taller A ver que se arma Yo quiero ser ya A ver Ahí van las dos opciones Ahí va como taller Y como piloto Eso va de la mano Eso es así Y también hice la invitación A la gente de Publimotos Como les dije Es la revista más grande De Colombia Y ellos están interesados En ver eso Y también lo quieren Publicar Uy Entonces imagínense Mucho mejor Entonces como talleres La publicidad va a ser Están más cerca Al asado Ya saben Están más cerca Al asado Eso va a ser Porque vamos a tener Medios De comunicación En esta válida Entonces muchachos Pilas ahí Y nos vemos Juiciosos Chao No más preguntas ¿Qué pasó ahí? No nos se peleen Chao muchachos Y crucen los dedos Para que mañana Nos vaya bien ¿Cuál es la resolución? Ah no Yo voy para acá Es la costumbre Chao muchachos Juiciosos Pilas ahí Métas en la válida Al campeonato 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 Gracias chau No me tiras Campeonato Ay que pucha Esperen Pero aquí no me dejan Muchachos No me quiero ahí Entonces Los que tengan Sus botitos Hágale Métas en el campeonato Van a ser cuatro validas Ay que pucha Ay 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 Agüeno les voy a mostrar Antes de que me vaya En lo que es de estos manes Bueno esta línea está en la venta ¿Cuándo está esta línea? ¿Cuándo está modificada con el motor que tiene? Por ahí Ah bueno Esa tiene motor de Superbike Ella está modificada con el motor Por ahí unos 19 19 ¿Cuáles de días que tiene esta? Ella se le mete El IFEBOX 4 Plasmática De 86-60 ¿Y el controlador? Se le puede colocar un FALDRY Ahí no le colocó el controlador FALDRY FALDRY 850 Si señor Vean esta niña acá también Está hermosa Pero se ve aquí bastante vehículo Mira Mira Allá está la derecha Bueno La derecha me la da como No está Estaba súper desajustada Ya era como Es que La tapa estaba Sonando Pero ya quedó Asustadita Porque la tenía Una pistola Tenía desarmada Ya la acuadera Que si estaba Molestando mucho Pero ya después de ese viaje Se ajustaron Algunas tapas Y Ya Los cambios Los cargadores Interes también Ya se estaban empezando Como a soltar Pero ya la dejé Full 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 Ahora si los dejo Les saludo a toda la gente Que está ahí conectada Y No se les olvide Aníjense para el campeonato No 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 No